La idea de esta clase virtual, que bueno, tiene que ver un poco con lo que estamos sufriendo, que es este aislamiento obligatorio que nos impide desarrollar la modalidad a la que estamos muy acostumbrados, que es la modalidad presencial. Un poco lo que queremos, o digamos, a través de este medio tratamos de que se mantenga un poco la tradición, o también la modalidad oral a la que estamos acostumbrados para transmitir lo que podemos conocer de la materia, lo que les podemos facilitar a ustedes sobre el estudio de la materia. Digo que estamos acostumbrados a la modalidad oral, porque, bueno, generalmente así desarrollamos las clases, nos basamos en los textos, pero justamente nuestro encuentro en el aula tiene que ver básicamente con que podamos tener un contacto directo y desarrollar una transmisión oral, y una recepción oral en esta relación de enseñanza que tratamos de establecer. Pensamos entonces que a través de este tipo de clases podemos mantener esa idea, mantener esa modalidad. Obviamente no se trata de la misma situación, pero consideramos que es mejor estar hablando a través de este medio con ustedes en forma directa, poder observarlo, poder sentir que están escuchando, a grabar un video frente a un teléfono o a una computadora que es todavía más difícil. Esto que estamos haciendo es muy nuevo, sobre todo para mí es novísimo. En función de esta necesidad de este aislamiento, empecé a tomar contacto con este tipo de tecnologías y la verdad que sufrí como una especie de fascinación, porque me pareció muy interesante el medio para tomarlo y para aprovecharlo, entonces a partir de esa sensación, de esa primera sensación de que es un medio aprovechable, me pareció interesante la idea de utilizarlo y comenzar el curso de esta manera, y no por ahí a través de medios más fríos, como pueden ser un texto subido a la plataforma virtual de la facultad o un conjunto de preguntas, un cuestionario, un trabajo práctico, me parecía fundamental tener este contacto más directo como para comenzar la relación. Así que bueno, vamos a ver cómo sale, estamos corriendo un riesgo, digamos por la novedad, esta clase, según lo que acordamos, va a estar siendo grabada, después se va a subir a YouTube para que la puedan utilizar también los alumnos de la otra comisión, o sea que en ese sentido estamos corriendo un riesgo, digamos todo lo que salga bien va a quedar, y lo que salga mal también va a quedar, pero bueno, corremos el riesgo para tratar de ir desarrollando esta idea, ir desarrollando esta tecnología. Así que bueno, vamos a ver cómo sale, la idea sería que a medida que vayamos avanzando, yo voy a ir hablando, ustedes van a estar con el micrófono cerrado para evitar que se filtren ruidos, pero pueden ir utilizando el chat para ir haciendo preguntas. Luego de que se corte esta primer parte de la transmisión, yo voy a leer las preguntas, vamos a hacer un intervalo de unos 10-15 minutos, descansamos 10-15 minutos, reanudamos la transmisión, y ahí yo voy a ir viendo un poco las preguntas que ustedes van dejando a medida que va avanzando la exposición. Esa sería un poco la idea. Y bueno, comenzar un poco explicándoles el objetivo del curso, o sea, qué objetivo nos vamos a proponer en el curso considerado en general, desde antes de esta situación especial, y en qué van a variar esos objetivos a partir de que la modalidad es esta que estamos usando. Bueno, un poco la idea sería la siguiente, a ver qué les parece. Nosotros estamos muy acostumbrados a la exposición teórica, a una enseñanza de conceptos, a una enseñanza de definiciones, hacemos más especulación teórica sobre el derecho y sobre nuestra rama del derecho, que son los derechos reales, que aplicación práctica de ese derecho. O sea, siempre tratamos de ponernos como objetivo la posibilidad de ver cómo el derecho se aplica, o sea, de no quedarnos con el análisis del ordenamiento jurídico, con el análisis conceptual de las instituciones, de los conceptos que forman el sistema jurídico, sino que queremos poner ese sistema jurídico en relación con los casos y ver cómo el derecho se aplica, cómo el derecho se utiliza para resolver conflictos, problemas. Es interesante tener en cuenta cómo el derecho no es una ciencia meramente especulativa, sino que es una ciencia justamente para resolver problemas. El derecho es concebido para resolver conflictos, para resolver situaciones conflictivas. Y por ahí se nos hace difícil llegar a esa función del derecho, a esa parte, a esa parte de la aplicación del derecho. Generalmente en los cursos nos proponemos eso y por falta de tiempo y porque a veces preferimos el desarrollo conceptual, el desarrollo teórico-conceptual a analizar, digamos, cómo ese ordenamiento jurídico es aplicado para la resolución de conflictos, y por ahí nos quedamos a mitad de camino, un poquito con ese objetivo, con esa pretensión. Entonces, pensando un poco que va a variar sustancialmente la modalidad, de la modalidad presencial vamos a pasar fundamentalmente a esta modalidad virtual, la idea sería que podamos acentuar un poco esta idea de ver el derecho en su faz práctica, en su faz de aplicación. Convertirnos más, no tanto en teóricos del derecho, sino en operadores. O sea, ver cómo podemos operar con los elementos que el derecho nos brinda para solucionar los conflictos, los conflictos que son propios de nuestra materia, los conflictos que están próximos a la rama jurídica que vamos a estudiar, que van a ser los derechos de propiedad sobre cosas fundamentalmente. Sobre todo, teniendo en cuenta que, bueno, está vigente desde el año 2015 un nuevo Código Civil y Comercial, que justamente tiene esa pretensión, ser un ordenamiento para resolver casos. Es interesante ver cómo empieza el artículo 1 del Código Civil y Comercial cuando dice los casos que este Código rige. Empieza refiriéndose a los casos. Y justamente ustedes ya vienen estudiando el nuevo Código Civil y Comercial, seguramente la mayoría de ustedes ha hecho civil parte general a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y conocen las características de este nuevo Código. Saben el cambio que el nuevo Código produjo en relación al Código Civil derogado, al Código de Beles Arfi. O sea, ¿cuál fue básicamente ese cambio? Bueno, que el Código Civil de Beles Arfi, el Código, nuestro Código decimonónico, pretendió justamente ser un sistema completo, un sistema coherente y completo. Esto significa que dentro del Código, el Código pretendía que dentro suyo íbamos a encontrar todas las soluciones posibles a los distintos casos que se nos podían presentar. Este era un Código completo respecto a la regulación del Derecho Civil, que pretendía ser completo, pretendía completud, y que estaba totalmente separado de la otra rama fundamental del ordenamiento jurídico, que es el Derecho Público. Esa separación entre Derecho Público, por un lado, y Derecho Privado, por el otro, Constitución, por un lado, y Código Civil, por el otro, era justamente lo que caracterizaba nuestro sistema jurídico, nuestro primer sistema jurídico, el sistema jurídico, podríamos decir, de la primera modernidad. Entonces, claro, ahí nos encontramos con que la Constitución, por ejemplo, no tenía nada que ver con el Derecho Privado, no tenía nada que ver para solucionar los casos de Derecho Privado. La Constitución era fundamentalmente la organización institucional del poder del Estado, dividía sus poderes, divide sus poderes, les da funciones, organiza institucionalmente el Estado, y está dirigida, en esa concepción, está dirigida fundamentalmente al legislador. sus normas no eran operativas para aplicarlas a las relaciones entre privados. Lo que regulaba la relación entre privados era el Derecho Privado, era fundamentalmente el Código Civil. Entonces, en ese esquema de separación entre el Derecho Público y el Derecho Privado, entre un Derecho Privado que era completado por un Código, un Código coherente, sistemático, ordenado, completo, la solución de los casos resultaba, en teoría, relativamente sencilla. Todas las soluciones estaban contenidas en el Código, el Código era fundamentalmente un Código de reglas, esto significa que, ¿qué es básicamente una regla? Bueno, una norma que está conformada por un presupuesto de hecho y una consecuencia. Entonces, ¿cómo se encuentra la solución de un caso a partir de reglas? Bueno, subsumiendo el caso en la norma. Y por deducción vamos a encontrar la solución del caso. Parece y parecía muy fácil, ahí se tuvo en cuenta fundamentalmente el valor seguridad jurídica, o sea, se pretendía darle previsibilidad al Derecho Seguridad Jurídica en cómo se iban a dar las soluciones, las soluciones estaban contenidas en esas reglas, y el operador principal, podríamos decir, del Derecho, que es el juez, que era lo único que tenía que hacer justamente a través de este método de deducción, encontrar la solución del caso. Pero claro, este esquema hizo crisis por muchas razones, sobre todo porque la realidad que tuvo que regular se fue haciendo cada vez más compleja. Muchos cambios respecto a esa primera sociedad relativamente simple de hombres libres e iguales en lo formal, que luego devino en una desigualdad real, que luego devino en un crecimiento económico muy fuerte y una aplicación cada vez más potente de las tecnologías de producción. Ocurrió la revolución industrial, ocurrió la migración a los grandes centros urbanos, el crecimiento exponencial de las poblaciones en los grandes centros urbanos, etcétera, etcétera. O sea, una complejización, justamente esa igualdad formal no se reflejó en la igualdad real, la relación no terminó siendo entre iguales, sino entre una parte fuerte y una parte débil, la necesidad, por lo tanto, del Estado de intervenir a través de justamente su intervención en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. Una serie de complejizaciones que fueron haciendo que este primer esquema relativamente simple entrara en crisis, podemos decir. Entonces, claro, ahí se produjo lo que se denominó como el fenómeno de la descodificación. O sea, esa mayor complejidad fue necesario ahora regularla a través de las denominadas leyes especiales. Entonces, el Código Civil de Vélez comenzó a perder esa centralidad que tenía, porque fue necesario regular estas leyes especiales, sancionar estas leyes especiales para regular cada materia, cada situación, cada sector. Entonces, este fenómeno de la descodificación justamente generó esta mayor complejidad del sistema jurídico. Y luego vino el otro fenómeno que se denominó en la doctrina el de la constitucionalización del derecho privado. O sea, a partir de una serie de reformas constitucionales, fundamentalmente en nuestro caso, en el año 94, lo que hizo la Constitución fue incorporar normas de derecho privado a la Constitución. Que ya ahora sí empieza a ser operativa, empieza a regular también las relaciones entre privados. Entonces, este nuevo Código Civil y Comercial es una recodificación, pero muy distinta a la codificación del siglo XIX. El nuevo Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial que está en vigencia, no es un código que pretende ser completo. Es un código que reconoce los denominados microsistemas jurídicos, que reconoce las denominadas leyes especiales, y que justamente en su artículo 1 y en su artículo 2 refiere a un nuevo sistema de fuentes del derecho y de interpretación de esas fuentes. Entonces, en el artículo 1, cuando refiere a las fuentes del derecho, habla justamente de la Constitución, o sea, rompe ese paradigma de la separación entre el derecho público por un lado y el derecho privado por el otro, y la Constitución pasa a ser también fuente de derecho privado. La Constitución, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, pasan a ser fuente de derecho privado y fuente también de interpretación de las normas. Entonces, ahora, dentro de este nuevo código, no vamos a operar únicamente a través de la deducción. Este no es un código de reglas, es más bien un código de conceptos, de normas abiertas, de conceptos jurídicos indeterminados, de principios y de valores. O sea, cambia el paradigma. No tenemos solamente reglas, sino tenemos ahora reglas abiertas, conceptos jurídicos indeterminados, principios y valores con los que tenemos que operar, argumentar para encontrar la solución de los problemas, de los conflictos, de los casos que se nos presentan. En aquel esquema anterior, la solución que el ordenamiento ofrecía era una, era una única solución posible, una única solución correcta. En el nuevo esquema, donde hay argumentación, donde hay conceptos jurídicos indeterminados que se completan en función de las circunstancias del caso, donde hay la ponderación de principios que concurren, principios contradictorios que concurren, la solución no es una, son varias posibles. Piensen ustedes, si no, en los tribunales colegiados que votan por mayoría y por minoría. Existe un voto que decide una cosa y otro voto que decide otra. ¿Qué significa que ambas soluciones, que una es la solución correcta y las otras no? Bueno, no, son soluciones posibles y se impondrá la que mejor se argumente, la que mejor opere con estos nuevos elementos con los que vamos a justamente argumentar, a razonar, a tratar de encontrar la mejor solución posible dentro de las que el ordenamiento nos ofrece. Entonces, en ese nuevo esquema de derecho privado, en esta nueva lógica del Código Civil y Comercial, me parece que es importante justamente esta faceta de aplicación del derecho, esta posibilidad de operar con los elementos que el derecho nos brinda, con los dispositivos que el ordenamiento nos brinda para encontrar solución, la mejor solución posible a los conflictos que se presentan. Les decía, nosotros vamos a tratar fundamentalmente con los derechos de propiedad sobre cosas. Los derechos reales justamente refieren a esta parte de la actividad que las personas realizan. Las personas realizan actividad económica sobre las cosas, se apropian de las cosas, las utilizan, las aprovechan económicamente, las explotan. Entonces, justamente, fíjense, el objeto de nuestros derechos reales van a ser las cosas. ¿Y qué son las cosas? Bueno, están definidas como los objetos materiales susceptibles de valoración pecuniaria, de apreciación económica, de valoración en dinero. Las cosas pueden ser justamente partes separadas de los que hoy podríamos denominar es la naturaleza. Fíjense, nosotros vamos a hablar mucho de la propiedad inmobiliaria. Los inmuebles, las cosas inmuebles están definidas en el código fundamentalmente como partes del suelo y todo lo incorporado orgánicamente al suelo. O sea que estamos hablando de una porción de la naturaleza, naturaleza que no era considerada en sí misma en el código de Vélez, no tenía un valor intrínseco, lo que valía eran las partes separadas de esa naturaleza, las partes en las que el hombre dividía la naturaleza y obtenía estos objetos susceptibles de derecho de propiedad con valor económico, con valor pecuniario. Pero ahora el código nos manda a considerar la naturaleza en su conjunto. ¿Por qué? Porque el nuevo código incorpora una nueva categoría de derechos junto a los derechos individuales, los derechos de propiedad, los derechos reales son típicos derechos individuales, derechos que están regulados en función del interés individual del titular con una fuerte como vamos a ver incidencia de otros intereses, de intereses que van más allá del interés individual, de intereses meta-individuales, trans-individuales, una fuerte influencia de esos intereses, pero básicamente para la satisfacción del interés individual del titular. Pero ahora al lado de estos derechos individuales, el nuevo Código Civil y Comercial reconoce los denominados derechos de incidencia colectiva, recetando justamente esta categoría de derechos que ingresaron a nuestro ordenamiento a través de la reforma constitucional del año 94. El artículo 41, 42 y 43 de nuestra constitución que protege el ambiente, regulan el amparo colectivo, regulan el amparo ambiental para proteger los denominados derechos de incidencia colectiva, o sea, aquellos derechos que tienen por objeto bienes colectivos, como por ejemplo la no discriminación, como por ejemplo los derechos de usuarios y de consumidores, como por ejemplo la competencia, y el que podríamos denominar principal bien colectivo que es el ambiente, el medio ambiente, donde comprendemos los bienes ambientales, la naturaleza y por otro lado los bienes culturales, una concepción amplia del ambiente incluye naturaleza y cultura, bienes naturales y bienes culturales. Entonces, ahora, los objetos de nuestros derechos de propiedad que son las cosas que pueden ser justamente partes separadas de la naturaleza, pensemos en la propiedad inmobiliaria, en el suelo en el que dividimos en, no sé, terrenos, lotes, campos, etcétera, etcétera, dividimos el suelo y consideramos que cada una de esas partes en las que dividimos el suelo son objeto de nuestros derechos de propiedad, bueno, ahora tenemos que considerarlos en su conjunto, tenemos que considerar la naturaleza en su conjunto, o sea que ahí se va a presentar un conflicto entre el derecho individual que tiene por objeto estas partes de la naturaleza, pensemos en los inmuebles, pensemos por ejemplo en los animales, en los animales que son según la clasificación de nuestro código civil y comercial, cosas muebles, semovientes, cosas muebles que se trasladan de un lugar a otro por sí mismas y como cosas son objeto de nuestro derecho de propiedad, pero claro, son parte de la naturaleza, son parte del ecosistema, la naturaleza está referida a nuestro nuevo código civil y comercial como ecosistema, esta recepción que el código civil y comercial hace de los derechos de incidencia colectiva reconociéndolos en el artículo 14 junto con los derechos individuales se complementa con el artículo 240 cuando nos dice cómo deben ser ejercidos los derechos individuales sobre los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva y ahí dice que ese ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, y dice que no pueden afectar el ejercicio de los derechos individuales no puede afectar el equilibrio y la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, del paisaje, de la biodiversidad, fíjense, el objeto de nuestros derechos son las cosas separadas, las cosas que tienen valor económico, pero que a su vez forman parte del ecosistema, de la naturaleza, al cual el ordenamiento le reconoce un valor intrínseco y quiere y quiere proteger. Justamente, lo que hace el nuevo Código Civil y Comercial es recepcionar este mandato constitucional de proteger el medio ambiente. La Constitución establece que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero tenemos el deber de conservarlo, el deber de protegerlo. Entonces, fíjense, acá va a aparecer un típico conflicto entre el ejercicio de derechos individuales, por ejemplo, los derechos de propiedad sobre cosas que van a ser nuestros objetos de estudio con la protección de la naturaleza, con la protección de los bienes culturales, con la protección del ecosistema, con la protección de la biodiversidad, etc. Y ese conflicto no está resuelto por el ordenamiento en una regla. No hay una resolución a priori, un supuesto derecho y una consecuencia, sino que la resolución va a ser a posteriori, la coherencia la va a tener que lograr el ordenamiento a través de una resolución, de una decisión razonablemente fundada, como dice el artículo 3 de nuestro Código Civil y Comercial. El artículo 1, decíamos, se refiere a las fuentes del derecho, se refiere a aquellos lugares donde vamos a ir a buscar respuesta, criterios de objetividad, como algún autor definió las fuentes del derecho. El artículo 2 se refiere a la interpretación, hoy podríamos decir, a cómo argumentar los casos. Y el artículo 3 refiere a una teoría de la decisión judicial, de la resolución judicial. El juez está obligado a decidir y debe decidir a través de una resolución razonablemente fundada. Carlos, perdón. Sí. Perdón que interrumpa, me apareció el cartel que queda menos de un minuto, así que seguramente se corte. Bueno, vale. no sé si... Tienen que volver a entrar, yo ahora cuando se corte la inicio nuevamente y entran con el mismo link. Ah, con el mismo. Sí. Dale. Me aparece menos de un minuto, así que ya se, debe estar cortando. Y después, digamos, se va a volver a cortar a los 40 minutos. Y depende, a veces te da más tiempo y a veces no, como en este caso. Bueno, no sé si, no veo acá, no. Por lo que venimos diciendo hasta acá, en el programa comienza, el programa comienza con el tema de la metodología y dice los derechos reales en el nuevo derecho privado, derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo. Entonces, según esto que venimos diciendo, podemos ubicar a los derechos reales dentro de la clasificación fundamental que hace el nuevo Código Civil y Comercial, reconociendo derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, como típicos derechos individuales. Derechos individuales de contenido patrimonial. son derechos patrimoniales. Por lo tanto, van a estar reconocidos, van a estar garantizados en los derechos de propiedad en general, los derechos que tienen contenido patrimonial, no solamente los derechos reales, sino también los derechos creditorios, los derechos intelectuales, en su faz económica, los derechos de familia, incluso que tienen contenido económico, pensemos en el derecho a percibir alimentos, o sea, todos los derechos patrimoniales están garantizados en la Constitución en dos artículos fundamentales, el artículo 14, que establece básicamente los denominados derechos civiles, los denominados derechos humanos ciudadanos de primera generación, derechos civiles y políticos, aquellos que nacieron allá con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa, ahí está reconocido y garantizada la propiedad de artículos 14 y artículos 17 de nuestra Constitución. Pero claro, estos derechos individuales que venían siendo garantizados como derechos fundamentales, los siguen siendo, pero ahora los debemos poner al lado, los debemos articular, los debemos coordinar con esta otra categoría de derechos que son los derechos de incidencia colectiva. Cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, básicamente hablamos de derechos que tienen por objeto los denominados bienes colectivos. Entonces, derechos individuales que tienen por objeto bienes individuales y derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos. por otro lado, vamos a tener los denominados bienes públicos, que son los bienes que son propiedad del Estado, ya sea bienes que conforman el dominio público del Estado o bienes que conforman el dominio privado del Estado. Entonces, derechos individuales sobre bienes individuales, derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, derechos públicos sobre los bienes públicos, derechos del Estado sobre los bienes públicos. Y fíjense que nos estaría quedando una categoría, o sea, dentro de los bienes, cuando hablamos de bienes, el concepto tradicional es de todo lo que tiene apreciación pecuniaria, lo que conforma el patrimonio de la persona. pero claro, el nuevo Código Civil y Comercial ha extendido el concepto de bienes a otros que no tienen valor económico, que pueden tener valor, por ejemplo, afectivo, terapéutico, científico, etcétera, como por ejemplo el cuerpo, las partes separadas del cuerpo, a los que también se llama bienes, pero no son bienes patrimoniales, no son bienes que tienen valor económico, son bienes que tienen otro tipo de utilidad, otro tipo de valoración, afectiva, científica, económica, perdón, terapéutica, entonces, bienes en general, bienes que conforman el patrimonio, bienes individuales que conforman el patrimonio de la persona como atributo de la personalidad, bienes colectivos y bienes del dominio público. Y lo único que nos estaría quedando fuera serían las denominadas bueno, completo, dentro de los bienes económicos, nos encontramos con las cosas, o sea, todos los objetos materiales susceptibles de apreciación pecuniaria son cosas. Esto que decíamos hoy, cosas inmuebles, cosas muebles, cosas inmuebles por naturaleza, inmuebles por accesión, muebles semovientes, como por ejemplo los animales, esta clasificación que hace el Código Civil y Comercial de las cosas en el título primero, perdón, el libro primero cuando regula sobre los bienes, ahí comienza clasificando a las cosas. En el título preliminar del Código Civil y Comercial se refirió a los bienes, a los bienes con contenido patrimonial, a los bienes con otro tipo de valor que no es el económico y a las cosas como una especie de bienes, los objetos materiales que son susceptibles de apreciación pecuniaria. Entonces, nuestros derechos de propiedad, nuestros derechos reales, van a tener por objeto normalmente cosas. Por lo tanto, van a ser bienes individuales y de contenido económico, también patrimoniales. Regulados por el derecho privado, pero también receptados como derechos fundamentales por la Constitución Nacional, también referidos en los tratados de derechos humanos. Piensen, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica que reconoce la propiedad privada y subordina el uso y goce de la propiedad privada al interés general, subordinando el uso y goce de la propiedad privada al interés general. Y va a haber una relación muy importante con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el Código Civil realiza una delegación muy importante en favor del derecho administrativo. Pensemos lo siguiente, cuando hablamos de un derecho de propiedad sobre cosas, pensamos en bienes individuales, pensamos en su ejercicio por parte de los particulares o incluso por parte del Estado, pero, digamos, ese ejercicio involucra el interés individual del titulado, o sea, cuando hablamos de derechos individuales hablamos de bienes individuales y hablamos de un interés individual, por lo tanto. cuando hablamos de bienes públicos hablamos de los bienes de propiedad del Estado y hablamos de un interés público, el interés público que el Estado gestiona, el Estado gestiona bienes públicos y por lo tanto gestiona el interés público. y fíjense la delegación que hace el derecho civil en favor del derecho administrativo para limitar derechos de propiedad sobre cosa en función de la protección del interés público. El derecho administrativo puede limitar, reglamentar estos derechos de propiedad en función de la protección de este interés público que el Estado gestiona. Entonces, cuando veamos la definición de los derechos reales, fundamentalmente del derecho real más completo, el derecho real que le otorga a su titular las mayores facultades como es el dominio, vamos a ver que en la misma definición del dominio del dominio perfecto, el código nos dice que las facultades el dueño las ejerce dentro de los límites que la ley establece. Entonces, esos límites que van a conformar lo que se denomina el estatuto normal de cada derecho real, de cada derecho de propiedad, van a estar regulados en el derecho privado, van a estar regulados en el código civil y comercial, pero también van a estar regulados en el derecho administrativo, porque el Estado puede reglamentar derechos individuales para proteger el interés público, en función del interés público, en función de la protección del interés público que el Estado gestiona. Por eso el artículo 240 del Código Civil y Comercial dice que el ejercicio de los derechos individuales debe conformarse con las normas de derecho administrativo. Fíjense qué importante. Derecho privado regulando derechos individuales y haciendo una delegación al derecho administrativo para reglamentar esos derechos individuales en función de la protección del interés público. Y como decíamos, al lado del interés individual ponemos el interés público y si hablamos de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto los denominados bienes colectivos tenemos que hablar de un interés colectivo. Un interés colectivo que ¿quién lo va a gestionar? Estos derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos tienen como característica que los bienes colectivos no son apropiables por los particulares. No hay derechos subjetivos sobre los bienes colectivos. Tampoco por lo tanto no son de los particulares ni son del Estado. Bueno, ¿quién va a gestionar su protección? Lo que hace la Constitución y la Ley General del Ambiente es justamente establecer una legitimación extraordinaria para la protección de estos bienes en favor del denominado afectado. El afectado es quien puede alegar que tiene sobre el bien algún tipo de proximidad, algún tipo de interés difuso, afectado. El particular tiene sobre los bienes colectivos, no derechos subjetivos, sino intereses a los que podemos denominar difusos, entonces lo legitima el ordenamiento al afectado para accionar, lo legitima al Estado a través del defensor del pueblo y legitima también especialmente extraordinariamente a las asociaciones no gubernamentales que tienen justamente dentro de sus estatutos como objeto la protección de estos bienes colectivos. Una legitimación extraordinaria en favor del afectado, en favor del defensor del pueblo, en favor de las ONG. Entonces aparece ahí justamente el artículo 240 como decíamos dice que los derechos individuales el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y no debe afectar el equilibrio y el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces aparece ahí también una relación muy fuerte con el derecho público, el derecho público constitucional y con toda la legislación protectora del ambiente, del bien colectivo medio ambiente, fundamentalmente con las denominadas normas de presupuestos mínimos que regula el Estado Nacional, el Congreso Nacional y que las provincias, que los estados locales tienen la facultad de complementar. Entonces esto sería digamos una ubicación de nuestros derechos de propiedad dentro, una primera aproximación a cómo se ubican nuestros derechos de propiedad dentro del derecho privado, dentro del derecho público, dentro del derecho constitucional, dentro de la protección de los bienes colectivos. Ahora, es interesante también ubicar a nuestros derechos de propiedad sobre cosas, nuestros derechos reales, dentro de las clasificaciones principales de los derechos subjetivos individuales. Hay una principal clasificación de los derechos subjetivos que es la que los distingue entre derechos relativos y derechos absolutos. Y a los derechos reales los vamos a ubicar dentro de la clasificación de derechos absolutos. ¿Qué significa que un derecho subjetivo individual sea absoluto? Bueno, que el correlativo deber que todo derecho implica va a recaer sobre un sujeto pasivo de la relación jurídica que va a estar conformado por todas las personas con las cuales el sujeto activo titular va a entrar en contacto. En los derechos absolutos el sujeto pasivo de la relación jurídica es lo que denominamos un sujeto activo general o universal. Está conformado indeterminadamente por todas las demás personas con las cuales el titular entra en contacto, entra en relación. A diferencia de los derechos relativos por ejemplo los derechos creditorios o personales que ustedes ya estudiaron en obligaciones donde el sujeto pasivo está conformado por persona o personas determinadas por lo tanto el correlativo deber recae sobre estas personas personas determinadas en ese sentido los derechos son absolutos o son relativos entonces nos vamos a encontrar con los derechos reales como típicos derechos absolutos esto quiere decir también que los derechos reales son oponibles erga omne son oponibles frente a todo el correlativo deber que todo derecho implica recae sobre todas las demás personas eso significa que los derechos reales son absolutos como decíamos hoy no significa que son ilimitados la misma definición del dominio que es el derecho real de mayor contenido el código nos dice que debe ejercerse las facultades el dueño las debe ejercer dentro de los límites que la ley establece no confundir derecho absoluto con derecho ilimitado absoluto en el sentido de oponibles erga omnes frente a todas las demás personas frente a todos los que denominamos terceros los derechos reales tienen esta característica es tan principal la relación del titular con la cosa tan directa que a las demás personas que integran el sujeto pasivo general o universal las vamos a denominar terceros parece medio contradictorio porque forman parte de la relación jurídica pero ¿por qué terceros? porque le damos tanta importancia a la relación directa entre el titular del derecho real con la cosa que todas las demás personas son terceros y el derecho va a ser disponible frente a todos esos terceros y dentro de esos terceros pero podemos decir dentro de estos terceros vamos a diferenciar a terceros sin más terceros y general de los denominados terceros interesados y de buena fe terceros interesados y de buena fe hay terceros que pueden alegar un interés sobre la cosa objeto de nuestro derecho pueden alegar un derecho subjetivo pueden alegar un interés legítimo tener un interés legítimo entonces frente a esos terceros vamos a necesitar algo más para poder para poder oponer nuestro derecho real vamos a necesitar publicidad suficiente frente a los terceros interesados y de buena fe el derecho real necesita publicidad suficiente después vamos a ver que los medios de publicidad suficiente que el código establece son dos la publicidad posesoria y la publicidad registral según el caso dice el artículo va a haber derechos reales en que la publicidad suficiente va a ser meramente la posesoria el hecho de la posesión el hecho de que la persona tiene la cosa objeto de su derecho real bajo su poder esa relación de hecho con la cosa va a ser suficiente para publicitarlo y para hacerlo oponible también frente a terceros interesados y de buena fe y va a haber supuestos en que se va a necesitar algo más que la mera publicidad posesoria la denominada publicidad registral la inscripción registral de los títulos de adquisición de ese derecho como sucede por ejemplo en materia de derechos reales sobre inmuebles o de derechos reales sobre las denominadas cosas muebles registrables que exigen la registración de los títulos de adquisición de esos derechos los títulos portantes de esos derechos los títulos donde se instrumentan los hechos o actos jurídicos que son causa fuente de adquisición de esos derechos esos títulos se inscriben en los registros correspondientes para darle al derecho oponibilidad también frente a los terceros interesados y de buena fe entonces primera ubicación de los derechos reales como derechos absolutos oponibles erga omnis dijimos también que son derechos patrimoniales dijimos también que son derechos individuales en en este video que está subido a la plataforma virtual donde explicamos un poquito la metodología del código cómo está organizado dentro del código la regulación de los derechos reales bueno ahí decimos que en los derechos reales también nos vamos a encontrar con un elemento sujeto el elemento sujeto activo y el elemento sujeto pasivo al sujeto activo lo vamos a denominar titular ustedes acostumbrados a los derechos creditorios personales al sujeto activo de la relación jurídica obligacional lo denominaban lo denominaban acreedor y al sujeto pasivo lo denominan deudor nosotros al sujeto activo lo vamos a denominar titular y al sujeto en el sujeto pasivo vamos a encontrar a todas las demás personas como decíamos este sujeto activo general universal donde ubicamos a todas las demás personas a las que denominamos terceros ¿Qué particularidad tiene el sujeto activo titular en los derechos reales? Bueno también el sujeto activo titular va a poder ser una persona humana o una persona jurídica en la mayoría de los derechos reales pueden ser tanto titulares personas humanas como personas jurídicas hay algunos derechos reales que solamente pueden tener como titular a una persona humana por ejemplo el derecho real de uso el derecho real de habitación solamente pueden tener como titulares a personas humanas y no personas jurídicas hay derechos reales que admiten la pluralidad del sujeto titular y hay derechos reales que son exclusivos o sea que solamente puede ser titular una persona humana o una persona jurídica por ejemplo el dominio típico derecho real exclusivo que no admite la cotitularidad no admite que el sujeto titular sea un sujeto plural tiene que ser exclusivamente una persona humana o una persona jurídica el anteproyecto del código civil y comercial preveía la regulación de la denominada propiedad comunitaria indígena como un derecho real luego ese anteproyecto se modificó y se terminó eliminando ese derecho real de propiedad comunitaria indígena eso iba a constituir una excepción en el sentido de que el sujeto activo titular de un derecho real sea siempre una persona humana o una persona jurídica porque en ese caso el titular del derecho real iba a ser la comunidad se iba a tratar de un derecho real con un denominado sujeto colectivo bueno eso iba a ser así no fue ahora se está esperando la regulación de la propiedad comunitaria indígena reconocida constitucionalmente y reconocida también en el código civil y comercial dentro del título preliminar el último artículo del título preliminar refiere a la propiedad comunitaria indígena que va a ser regulada por leyes especiales por ley especial decíamos también que como todo derecho subjetivo que se da en el marco de una relación jurídica en los derechos reales también aparece un objeto también aparece el elemento objeto entonces fíjense acá tenemos que hacer la siguiente distinción si consideramos el derecho real dentro del marco de la relación jurídica el objeto de la relación jurídica es siempre un comportamiento un comportamiento que el sujeto activo puede exigir del sujeto pasivo ustedes saben bien porque estudiaron los derechos creditorios o personales que el comportamiento objeto de la relación jurídica creditoria o personal puede ser positivo o negativo puede ser una prestación de dar o de hacer o puede ser una prestación de no hacer en ese caso sería de contenido negativo bueno la particularidad que tienen los derechos reales es que este objeto de la relación jurídica real que siempre un comportamiento va a ser siempre negativo el contenido del correlativo deber que recae sobre el sujeto pasivo general o universal va a ser siempre una abstención que es justamente lo que necesita el titular para ejercer su derecho real directamente sobre la cosa que todas las demás personas todos los terceros se abstengan de interferir en esa relación que tiene el titular con la cosa entonces en el marco de la relación jurídica el objeto va a ser este comportamiento siempre negativo contenido del deber de abstención que recae sobre todas las demás personas que se relacionan con el titular del derecho real pero claro bajo ese comportamiento negativo aparece lo que podemos denominar el objeto propio del derecho real que va a ser normalmente una cosa y puede ser también cuando la ley taxativamente lo señale un bien o más específicamente podríamos decir un derecho si un bien no es una cosa es un derecho de contenido patrimonial entonces es una novedad del nuevo código civil y comercial esta posibilidad de que el objeto del derecho real que normalmente es una cosa sea también un derecho son excepcionales los casos cuando la ley como decíamos lo permite lo señala taxativamente después vamos a ver ejemplos específicos vamos a ver por ejemplo que el derecho real de hipoteca se puede constituir sobre el derecho real de superficie vamos a ver que el derecho de usufructo se puede constituir también sobre el derecho de superficie vamos a ver que la prenda se puede constituir sobre un derecho creditorio ejemplos muy puntuales donde el objeto del derecho real no es una cosa sino que es otro derecho ya sea real o ya sea personal por ejemplo la prenda se puede constituir sobre un derecho creditorio sería un derecho real que tiene por objeto un derecho personal y el otro elemento que aparece también como elemento común en materia de derechos reales es el elemento causa decíamos en este video introductorio que los derechos reales también reconocen como causa a los hechos y actos jurídicos hechos y actos jurídicos están regulados justamente en el libro primero del código civil y comercial como elemento común elemento causa fuente común a todos los derechos objetivos incluidos los derechos reales ¿cuál es la particularidad que aparece en materia de derechos reales? Bueno que a diferencia de los derechos creditorios donde la causa fuente es siempre un hecho o un acto jurídico en algunos supuestos de adquisición de derechos reales cuando el derecho real se adquiere de manera derivada o sea por transmisión que hace un titular anterior en favor de un adquirente hay una transmisión de un enajenante en favor de un adquirente a través de un acuerdo de un convenio de un contrato de transmisión de un contrato que tiene justamente la actitud jurídica para operar esa transmisión del derecho real pensemos por ejemplo en el contrato de compra venta que tiene la actitud jurídica para transmitir el dominio sobre una cosa entonces hay un transmitente un enajenante el vendedor que transmite un favor de un comprador de un adquirente comprador entonces esa adquisición del derecho real que realiza el comprador es una adquisición derivada por actos entre vivos no es mortis causa no es porque fallece el titular anterior y el adquirente en función de ese fallecimiento lo sucede y por lo tanto adquiere el derecho del denominado causante sino es una adquisición por actos entre vivos en este caso por un contrato por un contrato de compra venta entonces vamos a ver que en esos supuestos de adquisición la adquisición derivada por actos entre vivos de derechos reales que además tienen contenido posesorio luego vamos a ver que hay la mayoría de los derechos reales tienen contenido posesorio esto significa que la cosa objeto del derecho real está bajo el poder de hecho del titular el titular tiene disposición material disposición física sobre la cosa objeto de su derecho la tiene en su poder la tiene bajo su poder físico puede acceder físicamente puede acceder materialmente puede entrar en contacto con la cosa eso significa que el derecho real tiene contenido posesorio la mayoría de los derechos reales tienen contenido posesorio dominio condominio propiedad horizontal los conjuntos inmobiliarios el usufructo el uso la habitación hay solamente dos derechos reales que no tienen contenido posesorio que son la hipoteca seguramente alguna noción de hipoteca han visto la hipoteca es un derecho real que recae sobre un inmueble que se mantiene en poder del constituyente de esa hipoteca se mantiene en poder del propietario que constituye ese derecho real sobre inmueble la hipoteca es un derecho real sobre cosa ajena de garantía se constituye sobre una cosa ajena el que la constituye es el dueño de esa cosa ajena el titular de dominio del inmueble objeto de la hipoteca bueno ese inmueble objeto de la hipoteca va a permanecer en poder del constituyente el acreedor hipotecario es titular de un derecho real pero su derecho real no tiene contenido posesorio Carlos perdón me apareció un cartel que quedan dos minutos bien ¿qué hora es? 9 20 ¿cómo les parece que hagamos? ¿continuamos hasta las 10? o sea renovamos y continuamos hasta las 10 o nos tomamos algún minuto más o directamente dejamos y seguimos el jueves ¿les parece que sigamos? no sé si alguno quiere habilitar el micrófono ¿vos qué opinas Fautino? ¿se puede continuar? sí por supuesto yo estoy a disposición Carlos Anela ¿qué te parece se hace muy largo abrí el micrófono que no te escucha ahí va no sé cómo vienen los chicos en realidad yo no tengo problema los acompaño alguien alguien que se anime a decir cómo estamos allá acá si estamos bien quién va a ser el valiente de decir seguimos mañana yo creo que vamos bien pero no soy mayoría estamos mal pero vamos bien bueno dale actualizo dale dice me apareció menos de un minuto así que debe estar por cortar dale dejamos que se corte y renovamos renovamos enseguida perfecto Juan Carlitos ¿me escuchás? sí viendo que ya son los últimos 40 minutos quizás lo mejor sería que redondees una idea final y veas si los alumnos tienen algunas preguntas para hacerte para ir dándole ya un cierre vamos a terminar con esto que estábamos hablando de redondearlo y después abrimos un poquito y organizamos la próxima la próxima clase y hablamos un poquito del curso del desarrollo del curso ¿viste? ¿me escuchás Fernando? perdón Carlito tenía cerrado justo el micrófono sí me parece perfecto me parece perfecto ahí creo que ya están todos Carlito bueno entonces decíamos que el supuesto de adquisición derivada por actos entre vivos de derechos reales que tienen contenido posesorio una particularidad en relación a la causa de los derechos reales es que en este caso se va a exigir la concurrencia de dos actos jurídicos un acto jurídico que podríamos denominar obligacional causa fuente de la transmisión y consecuente adquisición en el ejemplo que hoy poníamos el contrato de compra venta que va a tener por efecto propio hacer nacer la obligación de entregar la cosa la obligación del vendedor de entregar la cosa con la finalidad de transmitir el dominio la del comprador va a ser la de pagar el precio pactado o acordado pero la obligación del transmitente del enajenante vendedor va a ser entregar la cosa una obligación personal que tiene por objeto la entrega de la cosa con la finalidad de transmitir el dominio ese acto jurídico obligacional para que se produzca la transmisión va a necesitar de otro acto que va a ser justamente la entrega efectiva de la cosa que es también un acto jurídico bilateral la entrega de la cosa y la recepción voluntaria de la cosa entrega voluntaria y recepción voluntaria acto jurídico bilateral que exige como requisito de forma la materialidad de la entrega o sea la entrega efectiva no basta una mera declaración no basta declarar no basta que una parte declare que entrega y la otra parte declare que recibe sino que tiene que haber una entrega y recepción efectiva de la cosa material bueno ese acto hay que vamos a denominar al que el código denomina tradición ese acto bilateral al que el código denomina tradición ese acto jurídico bilateral va a ser el que se va a tener que sumar al acto jurídico obligacional al contrato de compraventa para que haya efectiva transmisión y consecuente adquisición del derecho real por parte del comprador esto significa que se necesitan dos actos jurídicos para ese supuesto de adquisición para diferenciar esos dos actos jurídicos los vamos a llamar a uno título y al otro modo cuando hablemos en general de los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición de modificación o extinción de un derecho real vamos a hablar de hechos y actos jurídicos reales y esos hechos actos jurídicos reales van a ser justamente los modos de adquisición después cuando veamos el régimen legal de los derechos reales vamos a ver que es la ley la que nos va a decir cuáles van a ser los hechos y actos jurídicos que van a poder funcionar como modo de adquisición como modos de adquisición de cada uno de los derechos reales esto no lo pueden disponer los particulares esta aptitud para adquirir o constituir un derecho real no la pueden disponer los particulares la dispone la ley la ley es la que le da la aptitud a cada hecho o acto jurídico para funcionar como modo de adquisición entonces los hechos y actos jurídicos reales son fundamentalmente modos nos vamos a referir a ellos como modos de adquisición como modos de constitución como modos de modificación o de extinción pero claro en este supuesto anterior al que referíamos donde vamos a necesitar dos actos jurídicos para diferenciar esos dos actos jurídicos vamos a hablar de título y de modo título es el acto jurídico obligacional el que genera la obligación de entregar y modo es la tradición es el acto jurídico bilateral tradición título más modo producen la transmisión y consecuente adquisición entonces esa sería una particularidad respecto de la causa que ustedes van a profundizar ahora cuando estudien la causa y vean justamente cuál es el sistema que el codificador eligió para la adquisición derivada de derechos reales de contenido posesorio por actos entre vivos que es justamente el sistema del título y el modo el sistema que exige como requisito la tradición no basta el mero consentimiento no basta el acto por el cual las partes se ponen de acuerdo para transmitir y para adquirir por ejemplo la compra-venta sino que hay que sumar la entrega material de la cosa la entrega voluntaria y la recepción voluntaria de la cosa respecto al concepto del derecho real bueno algo también aparece alguna referencia aparece en el video nosotros decimos decimos ahí que la definición del artículo 1882 comienza diciendo que el derecho real es el poder jurídico o sea la definición comienza caracterizando el derecho real como un poder jurídico los poderes jurídicos se diferencian de las meras facultades jurídicas es una clasificación de los derechos subjetivos que en su momento hizo Edmundo Gatti Edmundo Gatti es el autor de este libro que se llama Teoría General de los Derechos Reales fue el autor de la doctrina nacional que completó en mayor medida esta teoría general a este autor no le conformaban las explicaciones ni de las teorías dualistas ni de las teorías unitarias las teorías que resaltan la relación directa con la cosa o las teorías que resaltan el carácter de absoluto la oponibilidad del derecho real frente a un sujeto pasivo universal y por eso elaboró este nuevo dualismo no veo ¿tenés hambre? anda redondeando ya le dije que esté redondeando quédense tranquilos ahora 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 se la aguantan ahora se la aguantan todos los docentes los que se van Charlie mirá los alumnos impecables qué mal ejemplo por favor un desastre Charlie el equipo así no se puede así no conmigo no conmigo no bueno no decíamos entonces que los derechos reales se los define como un poder jurídico en función de la clasificación de la distinción entre facultades jurídicas y poder jurídico que hace Gatti se lo define se lo caracteriza el poder jurídico justamente como un señorío de la voluntad que se ejerce directamente sobre las cosas en el caso de los derechos reales de propia autoridad este carácter autónomo independiente del poder jurídico está resaltado en la misma definición porque dice el derecho real es el poder jurídico de estructura legal eso refiere al régimen legal que se ejerce directamente sobre su objeto eso se refiere a la relación directa entre el titular con la cosa en forma autónoma este agregado de decir que el poder jurídico se ejerce en forma autónoma para algunos es redundante porque justamente la característica de los poderes jurídicos es esa su ejercicio independiente su ejercicio autónomo pero me parece que no está mal que se haya agregado a la definición un poder jurídico que se ejerce en forma autónoma ahora la pregunta es autónoma independiente de quién bueno en relación independiente de la colaboración de un sujeto particularmente obligado como sucede en los derechos creditores donde el acreedor no puede obtener el beneficio que su derecho implica si no es a través de la conducta del deudor si no es a través del cumplimiento voluntario del deudor del cumplimiento de la prestación por parte del deudor en el derecho real no sucede eso el titular del derecho real puede obtener directamente el beneficio actuando sobre la cosa sin intermediación sin necesidad de colaboración de otra persona lo único que necesita como decíamos hoy el titular del derecho real es que todas las demás personas se abstengan de interferir cumplan con su deber de abstención cumplan con su deber de no afectar el derecho real algunos autores que se resisten a ver el derecho real en el marco de una relación jurídica por lo tanto se resisten respecto de la existencia de un sujeto pasivo universal consideran esto del sujeto pasivo universal como una ficción legal demasiado exagerada podríamos decir estamos repletos de ficciones legales pero bueno esto les parece un poco un poco lejos de una realidad más concreta esto de decir bueno todos ustedes son sujetos pasivos pasivos de la titularidad de mi derecho real de dominio sobre mi par de anteojos parece una construcción demasiado pretenciosa pero a mí me parece que es gráfica es difícil pensar en una relación jurídica sin sujeto pasivo pensar en la existencia de un sujeto activo titular sin el correspondiente sujeto pasivo por lo menos completa ese esquema entonces bueno los que se resisten a la existencia del sujeto pasivo dicen que la relación jurídica aparece recién cuando uno de los terceros incumple su deber de ascensión afectando el derecho real después vamos a ver que el derecho real se puede afectar de tres maneras a través de un desapoderamiento cuando se lo desapodera al titular del derecho real de la cosa que es objeto a través de una turbación propiamente dicha es cuando un tercero comienza a realizar sobre la cosa actos posesorios y afecta lo que se llama la libertad del derecho real cuando hay desapoderamiento hay una afectación de la existencia misma del derecho real cuando hay actos posesorios sin desapoderamiento o sea una turbación propiamente dicha hay la afectación de la libertad y hay otra turbación en sentido más amplio que es cuando se afecta el aspecto plenitud del derecho real esto es cuando no se respetan los límites que configuran el estatuto normal del derecho real pero bueno ahí me estoy adelantando me estoy adelantando mucho a conceptos que después vamos a ir viendo entonces para completar el concepto poder jurídico que se ejerce autónomamente de estructura legal esto tiene que ver con el régimen legal que regula los derechos reales vamos a ver que este régimen legal está dominado por el principio del orden público esto que decíamos hoy si bien los derechos reales son derechos individuales que están regulados en función de la satisfacción del interés individual del titular su régimen legal está muy incidido por intereses que van más allá del interés individual la regulación de los derechos reales tiene una fundamental trascendencia política económica social y ahora podemos decir también ambiental entonces estos otros intereses los que decíamos los públicos los colectivos influyen sobre la regulación de los derechos reales por lo tanto su régimen legal está conformado principalmente o sustancialmente por normas de orden público normas que los particulares no pueden dejar de lado ejerciendo autonomía de la voluntad no son disponibles para las partes la mayoría de las normas que conforman el régimen legal de los derechos reales ¿por qué? porque justamente quiere ser el legislador el que disponga en función de la trascendencia económica de los derechos reales cuáles van a ser las formas de explotación sobre las cosas que el ordenamiento va a habilitar en función de su trascendencia política y en función de su trascendencia social esa configuración se la reserva el legislador y por lo tanto los particulares no pueden crear no pueden configurar otros derechos reales que no sean los que la ley crea o los que la ley configura o los que la ley establece entonces ese régimen legal dominado por el principio del orden público esto es por normas imperativas que no pueden ser dejadas de lado va a establecer fundamentalmente lo que es la estructura de cada uno de los derechos reales y la estructura según el artículo 1884 refiere a cuáles van a poder ser los elementos de cada uno de los derechos reales quién va a poder ser el sujeto activo titular cuál va a ser el posible objeto de cada uno de los derechos reales y cuáles van a ser como decíamos hoy los hechos y actos jurídicos que van a funcionar como modos de adquisición la ley establece cuáles van a ser los elementos de cada uno de los derechos reales elemento sujeto elemento objeto y elemento causa causa fuente y también la ley va a ser la que va a establecer el contenido de cada derecho real el contenido la ley lo va a determinar positivamente va a haber una determinación positiva del contenido de cada derecho real estableciendo cuáles van a ser las facultades que cada derecho real le va a otorgar a su titular ese plexo ese conjunto de facultades consideradas justamente conjuntamente va a conformar este poder jurídico que va a tener el titular sobre el objeto del derecho cuál va a ser el derecho real de mayor contenido como decíamos hoy el dominio perfecto va a ser el derecho real de contenido más completo porque es el que va a reunir todas las facultades posibles que un titular puede tener sobre una cosa ¿cuáles son esas facultades posibles? la facultad de usar la cosa de utilizarla la facultad de gozar de aprovecharla económicamente esto es de percibir los frutos que la cosa produce naturales industriales civiles la posibilidad de disponer materialmente de la cosa el dueño puede disponer de la sustancia el titular de dominio puede disponer de la sustancia misma de la cosa ¿qué es la sustancia? bueno son aquellos aspectos que tienen que ver con la forma con la materialidad con el destino de la cosa el dueño puede decidir sobre la sustancia de la cosa si yo soy dueño de este par de anteojos si lo quiero usar como no sé alambre o para romperle los cristales para utilizar no sé el vidrio para otra cosa lo puedo hacer dispongo de la sustancia misma dispongo de su materialidad dispongo de su forma dispongo de su destino facultad de disposición material sobre la sustancia misma que tiene el dueño perfecto y no lo vamos a encontrar en los derechos reales de menor contenido y la otra facultad es la de disponer jurídicamente del derecho el titular puede disponer jurídicamente puede enajenar su derecho lo puede grabar con otros derechos reales con derechos personales etcétera puede disponer jurídicamente de su derecho uso goce y disposición disposición material y disposición jurídica determinación del contenido positivo del derecho real y cuál es la determinación negativa bueno a través del instituto de los límites todos los derechos reales se ejercen dentro de los límites establecidos por la ley la ley regula el código civil regula esos límites para el dominio y los límites regulados para el dominio son aplicables también a los derechos reales de menor contenido incluso a las denominadas relaciones de poder determinación positiva determinación negativa determinación positiva a través de las facultades que atribuye a su titular determinación negativa a través del instituto de los límites dentro de los cuales esas facultades se deben ejercer bueno ese contenido también es establecido por la ley forma parte de la estructura de cada derecho real que la ley crea que la ley establece que la ley configura ¿Queda algún margen para la autonomía de la voluntad? Sí o sea hay un pequeño margen para que los particulares modifiquen el contenido de los derechos reales que la ley establece generalmente nos vamos a encontrar con esta habilitación por parte de la ley por parte de los artículos con la fórmula salvo pacto en contrario salvo que los particulares dispongan lo contrario en el título de constitución del derecho real cuando la ley habilita ese margen de disposición lo habilita de esa manera tiene que haber una habilitación expresa porque si no hay esa habilitación expresa de pactar lo contrario de que la norma que se está disponiendo es una norma supletoria que las partes pueden dejar de lado en principio no hay tal facultad no hay margen para la autonomía de la voluntad dentro del régimen legal de los derechos reales dominado por el principio del orden público cuya principal consecuencia es el sistema del número clausus esto que es la ley la que establece los derechos reales y no los particulares todo lo que no está permitido por la ley está prohibido todo lo que no aparece expresamente habilitado por ejemplo con esta fórmula salvo pacto en contrario salvo disposición en contrario salvo cláusula en contrario en el título de constitución todo lo que no está expresamente habilitado dentro del régimen legal de los derechos reales está prohibido todo lo que no está permitido está prohibido por lo tanto todos los derechos reales que no aparecen enumerados establecidos en el código o en leyes especiales son derechos reales prohibidos no hace no hace falta que la ley los prohíba no hace falta una enumeración de derechos reales prohibidos como hacía Vélez por ejemplo había un artículo muy famoso en el código VL 2614 que enumeraba derechos reales prohibidos bueno lo hacía porque eran derechos reales que habían estado vigente en el derecho patio en la legislación anterior y Vélez no quería dejar dudas de que esos derechos reales a partir de la entrada en vigencia del código iban a ser derechos reales prohibidos y por lo tanto los enumeraba no hace falta que el código civil y comercial como efectivamente hace enumere derechos reales prohibidos todos los derechos reales no permitidos están prohibidos por ejemplo derecho real de anfiteusis no está permitido en nuestro código civil y comercial por lo tanto es un derecho real prohibido no se puede constituir anfiteusis ¿qué pasa si los particulares pretenden constituir una anfiteusis a través de un contrato de anfiteusis? bueno ese contrato va a ser nulo nulo de nulidad absoluta por ser justamente contrario al ordenamiento después no vamos a entrar en ese tema ahora vamos a ver si nulo sin ningún efecto o nulo con la posible conversión de esos efectos ya no va a valer como contrato de constitución de anfiteusis vamos a ver si puede valer como un contrato que constituye derechos personales o como un contrato que constituye otro derecho real que podríamos considerar próximo a la anfiteusis en función de la voluntad que tuvieron las partes en función del respeto de la voluntad de las partes que pretendieron constituir un anfiteusis derecho real prohibido ese tema para no entrar en detalles si hay posibilidad de convertir esos efectos del acto nulo en otros efectos distinto a lo que las partes pretendieron lo vamos a comentar la clase que viene Carlitos si entonces son las nueve menos las diez menos cinco bien digo porque seguramente se va a cortar en cualquier momento te van a estar avisando ¿cuál sería la idea? la idea es que estas clases virtuales sirvan como un apoyo como una guía como una introducción a la materia ustedes tienen los textos de los autores nuestra materia es uno de los derechos civiles o podríamos decir el derecho civil que tiene un mayor desarrollo teórico conceptual en sus instituciones la mayoría de sus instituciones tienen base en el derecho romano han transitado la edad media han transitado la modernidad por lo tanto hay mucha riqueza conceptual mucha elaboración conceptual de definiciones de instituciones muy bien logradas hoy decíamos que el nuevo código civil y comercial da margen se maneja mucho con cláusulas abiertas con conceptos jurídicos indeterminados que hay que cerrar frente al caso concreto pero nosotros tenemos la ventaja de que nuestra materia se maneja con conceptos jurídicos con conceptos técnicos científicos muy bien logrados entonces nosotros que vamos a ser los técnicos especialistas justamente una de las cuestiones que tenemos que aprender son justamente estos conceptos técnicos científicos jurídicos que nos van a permitir dialogar entendiéndonos cuando digamos hipoteca cuando digamos prenda cuando digamos dominio fiduciario cuando digamos título suficiente cuando digamos modo suficiente tenemos que saber de qué estamos hablando tenemos que aprender esos conceptos técnicos jurídicos para poder dialogar para poder intercambiar y para poder argumentar porque muchas veces la solución de los conflictos va a ser técnica no estamos dentro de una gran definición la materia tiene mucha esta rama del derecho civil tiene mucha precisión técnica y la precisión técnica nos permite dialogar con un idioma común y nos permite argumentar lógicamente en función de estos conceptos jurídicos de estos conceptos técnicos jurídicos entonces ¿cómo nos familiarizamos con estos conceptos técnicos jurídicos? bueno fundamentalmente con la lectura de los autores o sea tenemos que ir a justamente este material bibliográfico estos textos muy bien logrados por autores de mucho prestigio que nos van a permitir acceder de la mejor manera a estos conceptos técnicos jurídicos que después los vamos a usar como decíamos hoy para operar como operadores del ordenamiento para encontrar la mejor solución a cada caso a cada conflicto a cada problema pero los tenemos que dominar nosotros fundamentalmente tenemos que entrenarnos o tenemos que acceder a ese conocimiento científico técnico que la doctrina nos brinda entonces les propongo la lectura de los autores que nosotros recomendamos del material que creo que está subido a la plataforma del material bibliográfico al que ustedes puedan acceder no les recomiendo resúmenes apuntes que sean muy diminutos excesivamente breves que pueden llegar a servir como un repaso final de la materia pero que no sirven como puerta de entrada a la materia acá necesitamos mucha precisión conceptual y si el texto no tiene esa precisión no tiene esa jerarquía no tiene esa elaboración que nos puede llegar a confundir más de lo que nos pueda ayudar entonces recomendamos por un lado la lectura de los autores de la doctrina nacional y por el otro lado nosotros vamos a tratar de ir subiendo al entorno fallos un primer grupo de fallos van a tener que ver un poco con esto que charlábamos hoy al principio o sea cómo fue la evolución de nuestro ordenamiento jurídico cómo fue concebida el derecho de propiedad el modelo propietario la primera modernidad en el sistema del código de Vélez cuya centralidad era el código de Vélez luego a mediados del siglo pasado luego a partir de la reforma constitucional del 24 y ahora a partir de la de la sanción del nuevo código civil y comercial ver un poco cómo se fue dando esa evolución esa evolución del les decía del denominado modelo propietario entonces lectura de los autores y lectura de los fallos porque los trabajos prácticos van a consistir fundamentalmente en análisis de fallos lo que justamente queremos ver es cómo los jueces resuelven cómo los abogados plantean las demandas cómo los abogados plantean las defensas contra esas demandas y cómo los jueces resuelven y cómo los jueces argumentan cómo utilizan el derecho para encontrar la solución de cada caso la idea la idea sería entonces continuar el jueves a las 20 horas ¿les parece? Bárbaro igual yo voy a estar seguramente subiendo al aula virtual la nueva dirección de seguramente Faustino nos facilite también y bueno y nosotros colaboramos desde el aula con la difusión del link bueno perfecto yo te lo mando a mí si querés dale Faustino así lo subí al ambiente perfecto ¿cuánto tiempo nos queda Faustino? dos minutos veinte dos minutos veinte segundos alguna alguna evolución de alguien que quiera bueno no sé si hubo preguntas en el chat aparentemente no no veo acá ah sí acá hay una modalidad de examen si los fallos los vamos a poner en el entorno sí bueno respecto de la modalidad de examen lo que tengo entendido es que este curso regular común se va a aprobar con un examen presencial cuando eso se puede hacer no sabemos cuándo pero va a requerir de un examen final va a requerir de una evaluación final que la vamos a hacer a través de un examen oral después vamos a ver cómo lo organizamos si con bolillas si con temas eso lo vamos a ir viendo pero mientras tanto la idea sería hacer un par de trabajos prácticos podríamos dividir la materia en dos de los seis ejes temáticos considerar los primeros tres como una primera parte y los otros tres como una segunda parte y organizar un trabajo práctico sobre los primeros tres y otro trabajo práctico sobre la segunda parte sobre los otros tres ejes temáticos esa sería el tema se termina Carlos menos de un minuto no sé si queda una sola pregunta los trabajos prácticos son para la cátedra regular también preguntan si no de última lo que lo que no lleguemos a hablar hoy lo contestamos el jueves bien porque marca menos de un minuto nos vemos el jueves entonces a modo de despedida sí sí no sé si hay posibilidad de seguir agregando preguntas en el chat háganla y el jueves las consideramos si no en cuanto